Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario, a este webinar de mejores prácticas para un enlace inalámbrico, desarrollado en conjunto con los distribuidores de la región, con el foro de Ubiquiti, para poder apoyar a todos nuestros canales directamente. Antes de empezar, recuerden que en esta plataforma pueden hacer ustedes sus preguntas. Agradecería, me confirmen que ya están viendo la pantalla, justamente de inicio de la presentación, y al mismo tiempo tenemos el audio claro. Este es un seminario de aproximadamente una hora para poder explicar algunos puntos muy importantes de los enlaces. Es probable que no me permita el tiempo explicarlos todas las preguntas, un grupo bastante grande que vamos a tener hoy día, pero de todas maneras yo estoy programando para el mes entrante, o sí, febrero prácticamente, un pequeño laboratorio real punto multipunto para poder ya ver preguntas técnicas. Lo que hoy día vamos a revisar en esta presentación son algunos fundamentos básicos, elementales, diría yo, voy a centrarme en los principales para poder acompañarlos. Gracias por las confirmaciones. Dos puntos importantes. Uno, lo estoy grabando, así que esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para América Latina. Y dos, la presentación se las estoy compartiendo al final para que la puedan tener sin ningún problema. Le he hecho algunas actualizaciones a aquellos que nos han acompañado de repente en una presentación de este mismo tema anteriormente, pero ahora ya está enfocado con algunos detalles nuevos de las actualizaciones de los productos. Perfecto. Esta es la agenda que nosotros tenemos. Vamos a hablar un poco de radioenlace. Vamos a comenzar de lo básico. Vamos a hablar un poco de selección de frecuencia, en qué afecta. Vamos a hablar de la línea de vista. Exactamente este concepto técnico RF que se habla mucho. LOS, que significa en inglés line of sight o línea de vista en español. Cómo seleccionar un radio, cuál es la diferencia y por qué hay diversos productos que desarrollan capacidades aparentemente similares, pero que varían notablemente en precios. Muchas veces la pregunta es por qué, cuál tiene más alcance, menos alcance. Vamos a hablar un poco del ancho de canal, específicamente detalles de la instalación. Vamos a entender un poco los menos de VM. Yo tengo por ahí unas tablas que van a ser importantes para saber exactamente qué valores son apropiados o digamos cómo los debemos considerar. Vamos a hablar un poco acerca de AirTime, que opera directamente sobre nuestros radios AirMax y unas recomendaciones para antenas de punto multipunto, cómo seleccionar una más apropiada para nuestros proyectos. Perfecto. Vamos a empezar, como les digo, desde lo básico, rápidamente. ¿Qué podemos transmitir con un radioenlace? Hoy en día un radioenlace es netamente un transporte IP. Podemos transmitir internet, cámaras de seguridad, voz sobre IP, telemetría. Básicamente un enlace inalámbrico se conoce como LAN to LAN o red extendida de transporte. Pero acá vienen unas primeras preguntas. ¿Por qué, digamos, se habla mucho acerca de las plataformas de comunicación? Porque efectivamente hay diferencia en cómo los radios operan. Vamos a explicarlo eso. Muchos clientes, cuando hablamos de AirMax, me dicen, AirMax es un equipo N o es un equipo AC. Parcialmente tienen razón. ¿Por qué? Porque el chipset nativo es 802.11 y utiliza una arquitectura WDS que lo que permite es transportar todas las MAC de todos los paquetes de lado a lado para que la red sea 100% transparente. Pero esto es como una emulación. El WDS es una emulación. Eso significa que AirMax utiliza muchos recursos de procesamiento, tanto en hardware como software, para poder lograr este objetivo. En el caso de iFiber o la familia iFiber, que es también de radios, permite poder desarrollar justamente mucha mayor capacidad ya que procesa a nivel nativo. ¿Qué significa? Que la LAN y el módulo inalámbrico están conectados como un puente 100% hardware o 100% digamos troncal de comunicación. Entonces, para el equipo pasar la información de la LAN al RF es transparente. Por eso es que nosotros en AirMax, por ejemplo, podemos pasar un enlace con VLANs, pero hay que declararlas. En el caso de iFiber, no. Es netamente troncal completo. Eso permite obviamente mucha flexibilidad. Ahora, vamos a entender también por qué estas dos arquitecturas. AirMax es una solución enfocado, digamos, a la relación costo-beneficio. Y iFiber es un producto más enfocado en el beneficio-rendimiento. No tanto en el precio, obviamente es un producto un poco más costoso, pero específicamente tiene algunas ventajas que también vamos a apreciar directamente en este seminario. Es más, me olvidé comentarlo, pero tengo un par de enlaces AirMax y una iFiber para mostrarles las pantallas y revisemos algunos detalles. ¿Qué es un radioenlace? Obviamente, un radioenlace es la capacidad de poder transportar la información de manera inalámbrica de un punto A a un punto B, ¿no? La comunicación se realiza en diversas frecuencias. Hay equipos que operan desde 900 MHz en la familia de Ubiquiti en portafolio hasta 24 GHz o 24.000 MHz. Evidentemente, muchas ofertas de frecuencias, pero acá viene la primera regla a tener en cuenta. Las frecuencias más bajas siempre tienen mejor propagación en el aire. Eso es una verdad. Entonces, efectivamente, inclusive con obstáculos, las transmisiones se pueden dar, pero las transmisiones se llenan rápidamente de interferencia y ruido. Las frecuencias bajas son muy propensas a que nos podamos llenar de interferencias. Entonces, esto nos podría afectar. Las frecuencias muy altas desarrollan alta capacidad, pero no mucha distancia, porque al ser una frecuencia más alta, se atenúa la señal mucho más rápido. Y esta es la primera frase que yo siempre uso en el mundo RF. Cuando nosotros hacemos alguna modificación, frecuencia, potencia, antena, cualquier factor, siempre que tú obtienes un beneficio, digamos, en la parte inalámbrica, en la RF, siempre que obtenemos un beneficio, habrá un costo, algo negativo. Por ejemplo, si tú aumentas la ganancia de la antena, bueno, la antena es más directiva, no puedes lograr un ángulo muy grande. Si tú aumentas mucho la potencia, logras más distancia, pero distorsionas la onda. Si tú subes la frecuencia, obviamente no desarrollas mucha distancia, pero tienes frecuencia más libre. Si vamos a una frecuencia más baja, como lo explicábamos acá, pues obviamente la frecuencia puede estar más contaminada, mucho más rápido, recorre distancia, pero se llena de ruido y no es algo que estamos buscando. Entonces, este en el mundo RF es algo que tenemos que tener en cuenta y acá vamos a ir explicando algunos detalles. Lo primero es hablar acerca de unos términos o aclarar unos términos, probablemente ya los han escuchado, estación base, CPE y bajul o troncal, ¿no? Para explicarlos brevemente, ¿no? Cuando hablamos de una estación base, usualmente nos referimos a una arquitectura punto multipunto, PTMP, y esta base station en inglés o estación base en español es usualmente una arquitectura sectorizada que nos permite obviamente conectar los CPEs. Los CPEs o clientes, como se suelen llamar, o estaciones, tienen diferentes nombres. El CPE viene del nombre en inglés de client prime equipo o equipo primario del cliente, el cual es el equipo de última milla en la parte de conexión. Entonces, básicamente es donde termina la red inalámbrica, por así decirlo, de proveedores de interconexión o de servicios de internet, dependiendo la red que se esté transportando. Entonces, CPE simplemente es un alias. Esto es lo que quiero yo llegar con estos detalles. Mucha gente me dice, estoy buscando un equipo CPE, estoy buscando un equipo de estación base. Sí, es la función que el equipo va a cumplir, pero todos los productos los conocemos con el nombre de radios. Dependiendo la operación en la red que cumplan, obviamente, pues, asignaremos un alias. El tres, el bajul o troncal, es un enlace usualmente punto a punto, se recomienda siempre sea punto a punto, del cual se considera factor crítico. ¿Por qué? Porque otros equipos dependen justamente de la disponibilidad de ese enlace. Por ejemplo, si este troncal, que es el punto tres, no tiene operatividad o no tiene servicio, pues, efectivamente, todos los clientes se van a quedar sin acceso a la red, por más que la estación base esté operativa. Entonces, estos nombres los usamos frecuentemente y en los proyectos, a veces decimos, quiero un troncal. Ah, entonces, es un equipo que tenga más capacidad usualmente, más procesamiento y me permita, pues, poder soportar mayor carga de estrés directamente en la parte de comunicaciones. Frecuencia. Vamos empezando, entonces, ya acá a profundizar un poco. ¿Qué frecuencia debemos usar? Esa es una de las preguntas bastante adecuadas, digamos, o más complejas que hay. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de frecuencias, usualmente la mayoría dicen vamos por frecuencias libres, que es 2.4 y 5. Dentro de 2.4 se puede usar frecuencias extendidas en algunos productos, dentro de 5 también se pueden usar frecuencias extendidas. Eso se puede aplicar, pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cada país o cada territorio, o sea, el nombre es exacto técnico, tiene cierta regulación de IRP, que es la potencia, digamos, isotrópica que podemos irradiar, que es la sumatoria de la fuerza del radio, la potencia del radio, más la amplificación de la antena. Adicionalmente, la regulación de cada país indica el rango de frecuencias y las potencias IRP que podemos usar. Siempre se recomienda respetarlas para no tener ningún problema legal o problema, digamos, de multas por infracciones, digamos, en este sentido. Lo que es frecuencias licenciadas, efectivamente, son frecuencias que se recomiendan sobre todo para troncales, usualmente en la mayoría de diseños de proyectos, cuando el proyecto es de factor crítico, los enlaces troncales sí se recomiendan en una frecuencia licenciada. Una frecuencia licenciada depende de cada territorio, usualmente el Ministerio de Comunicaciones es el que, digamos, de cierta manera define cuáles son los requisitos, cuáles son los costos y evidentemente qué frecuencia y qué rango y qué capacidad se pueden transportar en estas arquitecturas de comunicación. Todo va a depender un poco de cómo la red está establecida. Cuando hablamos de frecuencia, la frecuencia más apropiada que se suele trabajar en la mayoría de proyectos es la de 5 GHz. Motivo, es una frecuencia libre en la gran mayoría del territorio. No digo todos, hay algunos países extrañamente que la tienen un poco restringida, pero en América Latina todos lo permiten. Para punto a punto, punto a multipunto, es una frecuencia que tiene amplio espectro, generalmente libre de 5.2 a 5.8, varía según los países, pero en la mayoría de países de América Latina tenemos por lo menos 400 GHz libres para poder operar y esto es un gran beneficio, ya que los productos, justamente 5 GHz, tienen muy buena relación costo-beneficio en los proyectos. Entonces podemos trabajar punto a punto y podemos trabajar punto a multipunto. Lo primero que debemos aclarar es que el punto a punto la capacidad es exclusiva entre los dos elementos que lo conforman. Ahora, en el punto a multipunto la capacidad es compartida. El punto a multipunto usualmente se recomienda para tráfico de servicios o tráfico basado en demanda, como el internet. Yo lo uso, luego no, luego lo uso, luego no. El punto a multipunto también puede trabajar tráficos dedicados, como cámaras de videovigilancia. Por ejemplo, si yo conecto cámaras, las cámaras transmiten un video 24 por 7 por todo el año. Entonces, es muy importante aclarar que en punto a multipunto también se puede trabajar dedicados o capacidades dedicadas, pero hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento. Obviamente, si queremos revisar algo de cámaras, tenemos una presentación ya específicamente de esto. Hoy día vamos a centrarnos netamente en unas recomendaciones y diseños y criterios justamente para seleccionar los enlaces inalápticos. El primer punto que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a diseñar un proyecto de un enlace es la línea de vista. Inclusive todavía no hemos hablado de los productos, no hemos hablado de la tecnología, solamente hemos hablado de la frecuencia. Vamos a decir, trabajamos en cinco viejas. ¿Por qué? Frecuencia libre, no tiene costos, equipos costo-beneficio muy buenos. Pero ¿qué es la línea de vista y por qué siempre se pregunta esto? La línea de vista es importante y la respuesta es sí. La línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de su onda y obviamente la recepción de la misma. De no haber, es imposible predecir el rendimiento en enlace. Esto es muy importante aclarar. Hay clientes que me dicen, mira, la línea de vista se da a un 30%. Mi enlace va a funcionar a un 70% de capacidad, no lo sé. Probablemente, tal vez opere 70%, pero probablemente sea mucho menos. Y específicamente, ¿cuál es el problema de no tener línea de vista? Inestabilidad. Que eso es otra característica muy diferente a la capacidad del enlace. El enlace puede tener 40 megas, pero es inestable. Significa que realmente no hay 40 y muchísimo menos, porque los errores de comunicación necesitan retransmisiones. Entonces, ¿qué es la línea de vista? Es el espacio por donde se van a propagar las ondas de radiofrecuencia. De tener obstáculos, las ondas podrían atenuarse, reflejarse o refractarse. Estos son tres nombres técnicos que se usan. Atenuarse significa que la onda se debilita. Usualmente, cuando atraviesa un elemento, se refleja. Esto es específicamente un rebote exacto, generalmente sobre metales. Condiciones metálicas generan este efecto. Y refractarse, específicamente, también se puede dar. Pero, en este caso, toman múltiples direcciones. Superficies irregulares generan usualmente esto. Obviamente, lo que viene a ser obstáculos van a ocasionar siempre problemas. Ahora, muchos dicen, ¿cuánto es el espacio que se necesita, digamos, para esto? Eso se tiene que calcular con una herramienta que vamos a ver en un momento. Pero, la línea de vista o el espacio y la línea de vista no depende de la antena. Mucha gente me dice, no, usamos una antena más directiva y la zona, la línea de vista es menor. No. La espacio que necesita la onda para propagarse depende de la frecuencia. Frecuencias más bajas necesitan más espacio. Y distancia, mayores distancias necesitan siempre más espacio. La pregunta es, ¿se puede estimar la línea de vista con el ojo humano? Yo diría que no. Aunque mucha gente me dice, pero es posible a 400 metros. Digamos que enlaces muy pequeños, 300, 400 metros, 50 metros, 100 metros. Si los podríamos calcular con nuestro ojo, porque digamos, yo veo el otro lado, bueno, podríamos decir que está casi seguro que hay línea de vista. Pero enlaces sobre los 500 metros es muy difícil calcular línea de vista porque la zona que la señal se expande, crece. Entonces, tenemos una herramienta que nos ayude a calcular cuánto espacio se necesita para verificar que podemos tener línea de vista. Entonces, podemos estimar torres. Si vemos dos torres a dos kilómetros, no significa necesariamente que hay línea de vista. Tenemos que hacer un cálculo para hacer ello. Entonces, para poder hacer un cálculo, tenemos que usar herramientas que nos permitan comprender cuál es justamente el espacio de propagación y específicamente nos permitan comprender cómo, digamos, cuánta separación va a haber contra el suelo, cómo la onda se va a propagar en su zona crítica, la zona, digamos, completa de la línea de vista. Igual vamos a explicar eso en un momento. Y específicamente, pues, la ubicación de los equipos. Lo más importante es primero verificar que esta línea de vista se ve, inclusive antes de seleccionar los diversos productos o radios para la parte de los enlaces. Entonces, empezamos con la primera revisión técnica que viene a ser nuestra validación de la línea de vista. Entonces, hay un software que vamos a utilizar ahorita que es Link. Acá a la derecha vemos un pequeño resumen. No tenemos siempre el radio A, radio B. Pueden haber varios radios B en el caso de punto multipunto. Pero en este caso podemos observar que vemos una línea directa, que es la línea de vista. Luego vemos dos, digamos, elipses, una continua y una intercalada. La intercalada se considera el 60% de la zona de Fresner. Básicamente se considera la zona crítica de la zona de Fresner o línea de vista. Si tenemos algún obstáculo en la parte central, evidentemente el enlace está muy comprometido. Y si tenemos cero obstáculos en el completo, en la línea continua, no tenemos ningún obstáculo, pues el enlace estaría perfectamente bien. Pero debemos primero siempre hacer una pequeña simulación y para eso lo primero que vamos a hacer es básicamente seleccionar la frecuencia. Podemos poner los radios en este momento, pero eso lo vamos a hacer después. Y vamos a ubicar los equipos básicamente en la altura que deseamos trabajar sin ningún problema. Perfecto. Entonces vamos a usar nuestro software de link. Entonces, cuando nosotros refrescamos o entramos a esta dirección, justamente link.ui.com, podemos nosotros hacer una verificación. Yo acá, bueno, en la calculadora está en inglés, me dice haga clic en cualquier parte del mapa. Vamos a decir en esta parte. Y el software comienza en ese momento a proyectar una línea de vista que la marca de color verde. Eso depende de la altura de la torre, de la base. Vamos a decir que la vamos a poner en 24 o 25 metros. Hace un cálculo nuevamente y específicamente me marca algunos puntos. Vamos a decir que queremos hacer un enlace acá. Vamos a ponerlo esto un poco más grande para que se pueda apreciar mejor. Perfecto. Vamos a centrar nuestra imagen y listo. Entonces, ahí lo que podemos observar, y voy a agrandar la pantalla para que se pueda ver. Lo podemos observar es que es un enlace de 6.7 kilómetros, 6.8 prácticamente. Y en esta primera configuración nos dice que la línea de vista existe. Vamos a ver qué ha considerado. Damos justamente en seleccionar. Ah, nos ha considerado por defecto 5. Puede ser 2, puede ser 11 GHz, puede ser 24 GHz, pero en este caso vamos a trabajar en 5. Entonces, hay diversos productos. Ahorita no es importante seleccionar el producto. Seleccionemos cualquiera. Es irrelevante. Lo primero es verificar que la línea de vista exista. ¿Por qué? Porque la línea de vista es igual para todos los productos de la misma frecuencia. Si uso una frecuencia más baja, por ejemplo, como 2.4, vamos a observar en ese momento que el espacio que necesita la onda para propagarse es mayor. Y evidentemente ya no tenemos línea de vista porque estamos comenzando a chocar en varias partes con el terreno. Y, ojo, esto no está calculando todavía los edificios. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Si me voy a una frecuencia muy alta, como 24, y regreso a mi mapa, voy a poder observar que la onda necesita un espacio mucho más compacto para poder propagarse. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Pero como hemos dicho que vamos a trabajar en 5 GHz, solamente dejamos en 5. El producto lo seleccionamos después. Seleccionamos cualquiera de manera aleatoria, solamente para que aplique los cambios de frecuencia. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el otro detalle? Cuando estoy pasando el cursor, ahí podemos observar en esta pantalla, que dice a qué distancia estamos comenzando el enlace, prácticamente. Esta es una, digamos, acá podemos observar la distancia exacta desde el punto de, digamos, del otro lado. Bueno, comenzamos acá, ¿no? De este lado, digamos, estamos ahí a 401 metros desde el punto de origen. Tenemos una altura libre hasta la donde comienza nuestra línea de vista de 19.99 metros, o sea, 20 metros. Significa que puede haber un obstáculo de 19 metros y no pasa nada. 18, no pasa nada. Más de 20 es un problema. Perdón. Ah, disculpen, disculpen, me equivoqué. La línea de vista, que es la parte central, acá es 20 metros. La parte libre, que se llama Fresnel High, es 15.5. Significa que tenemos que tener máximo obstáculos hasta de una altura de 15 metros sobre el nivel del terreno y la antena tiene que estar inclinada, en este caso levantada, que es la del TIL, 0.81 grados. Nos vamos al otro extremo y ahí nos dice la inclinación. Obviamente acá es menos 87 para poder ver la otra antena y específicamente nos dice que la línea de vista, perdón, la línea de vista es 10 metros, va bajando, pero lo que menos importa es el Fresnel High, que es básicamente la altura de obstáculos que podríamos tolerar. Por ejemplo, acá hay un pequeño problemita, nos dice que máximo 3.5 metros de obstáculos. Entonces, ¿cómo balanceamos eso? Pues tenemos que desarrollar un poco más de altura. Vamos a decir unos que estén apoyadas las antenas sobre unos dos edificios de, digamos, unos 35 metros cada una y ahí podemos verificar que se genera una mejor línea de vista en la parte de comunicaciones. Si por algún motivo yo moviera el punto en un lugar que no está marcado de color verde, vamos a decir en esta zona, inmediatamente hace un cálculo y nos dice, puede ser que el enlace netamente no es viable porque hay una obstrucción muy fuerte. Si me pongo en un punto que tal vez sea un poco rojo, vamos a ver, vamos a... Ahí, bueno, es que tenemos también bastante altura. Entonces, claro, nos estamos acercando un borde, pero si entramos acá, ya nos marca otra vez el obstáculo. Movemos, por ejemplo, acá, un poquito más atrás, nos marca nuevamente otro obstáculo. Entonces, efectivamente la idea del software es primero verificar que esto se ve. Si esto no se puede dar específicamente a trabajar en un enlace, es bastante inviable. Yo les muestro acá, por ejemplo, rápidamente un punto multipunto, cómo se ve, para que tengan una idea en el software cómo hace las validaciones. Entonces, ya esto está armado, así que nos ayuda mucho. Nosotros podemos hacer simulaciones de punto a punto y punto multipunto. Acá tenemos 12 clientes y podríamos, con solamente hacer clic en el mapa, agregamos un cliente más, otro cliente más, otro cliente más en el punto multipunto, para hacer nuestras simulaciones. Ahí podemos observar algunos puntos de color lila, que específicamente... Perdón, lila no, este naranja, que específicamente tienen problemas. Ahí se pueden observar pequeños problemas de la línea de vista. Ya los obstáculos lo están tocando. Recuerden, por favor, que esta herramienta trabaja usualmente de, digamos, cartas topográficas basadas a nivel de terreno. Entonces, no calcula ni vegetación ni calcula tampoco la parte de construcciones. Eso hay que hacerlo adicionalmente. Entonces, no debería marcar nunca en el software, ya que, obviamente, en la vida real es probable que tengamos siempre algunos, digamos, elementos, árboles o vegetación o cultivos o, bueno, edificios, etcétera, o construcciones. Entonces, esto es muy importante, que es la primera parte que nosotros tenemos que hacer siempre en un proyecto para poder verificar si el proyecto es viable o no es viable directamente. Vamos a ir avanzando. Luego voy a responder algunas preguntitas que me han hecho por acá, pero la idea es, primero, conocer justamente la parte del SOP. Dos, ¿qué familia de productos debemos usar? ¿A qué comenzamos técnicamente a seleccionar el producto? Usualmente en Ubiquiti tenemos múltiples ofertas para poder trabajar con tres familias de donde nosotros podemos seleccionar algún producto, pero dos familias hoy en día son las que más se recomiendan. Air Max AC y Air Fiber. Básicamente Air Max AC, relación costo-beneficio-capacidad. Obviamente, mientras más alta sea la familia, más rendimiento puede entregar en la misma capacidad de espectro. Por ejemplo, en 40 MHz, 150 MHz, 250 MHz, de acá cerca de 400 MHz. Bueno, es un poco más, pero digamos 400 MHz. La mitigación es de ruido. Mientras más alta la familia es mayor, la tendencia es menor, el costo aumenta, pero lo que cambia mucho entre los diversos radios del mercado es el procesamiento de los paquetes. Mucha gente me pregunta, pero yo quiero los megas. Los megas, en realidad, o los megabits, son un resultado de, uno, mezclar paquetes por segundo con lo que vendría a ser la parte de procesamiento interna y la eficiencia espectral de modulación y, tres, la latencia. Cuando un enlace es mucho más rápido, tiene mejor modulación y mayor capacidad de paquetes por segundo, va a entregar mayor cantidad de megas de forma constante. Muchos enlaces hoy en día, por ejemplo, como Air Max es acelerado por software y hardware, lo que hacen entregar es capacidades altas. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando tú generas muchísimos requerimientos, digamos, de comunicación, por ejemplo, quiero transmitir múltiples cámaras de seguridad o, bueno, algo que tenga paquetes muy pequeños o mucha carga de procesamiento, como tráfico de voz, por ejemplo, los enlaces pueden comenzar a sufrir lo que se llama fatiga de procesamiento. Y una fatiga de procesamiento, lo que tú haces sentir es que tus 250 megas se convierten en 150 o en 160 o al menos en menos de 200 y específicamente te preguntas por qué el enlace no logra su máxima capacidad. Ahora, ¿puedo yo pasar tráfico de internet y el enlace me va a dar los 250? Pero pongo tráfico de voz y o mezclado con cámaras, por ejemplo, que es un tráfico un poco pesado y específicamente no voy a obtener ese mismo rendimiento. Entonces, muchos clientes dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué el equipo no alcanza el rendimiento? Lo que pasa es que los megabits que un enlace procesan, que es el resultado, porque es lo que nosotros siempre utilizamos, el tráfico, lo que es el resultado, es una consecuencia de eficiencia espectral, el paquete por segundo en la capacidad de procesamiento relacionado al CPU y la latencia que el radio puede tener. Por ejemplo, para esta simulación vamos a usar AirMax AC, pero específicamente quería que tengan en cuenta cuál es la diferencia entre los radios. Ahorita en una pequeña demostración también se los voy a aclarar para que no tengan ninguna duda. Específicamente, ¿por qué se habla mucho de los paquetes por segundo? Los paquetes por segundo permiten soportar grandes cargas de procesamiento. Ahora, cuando hablamos de conexiones de última milla, los paquetes por segundo no son muy importantes. Y les explico el por qué. Porque un cliente, digamos, de última milla, como una cámara, como, digamos, un cliente que le vende internet 40, hasta 40, 50 megas, no es muy importante los paquetes por segundo porque su tráfico de esos, digamos, puntos de última conexión no es muy pesado. Pero, pero, los enlazos que juntan todo ese tráfico sí van a sufrir de carga de procesamiento directamente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pasar paquetes muy pequeños, efectivamente los equipos pueden sufrir en su capacidad de procesamiento. Por ejemplo, en el caso de AirMax M, obviamente en paquetes grandes desarrolla toda su capacidad conforme vamos a paquetes pequeños, su rendimiento en megas baja. Entonces, acá ustedes pueden observar como un AirFiber, por ejemplo, que es el AirF5XH, que es el nuevo radio, específicamente mantiene casi toda su capacidad, inclusive con el tipo de arquitectura de paquetes más pequeños. Muy superior, efectivamente, a las familias anteriores. Pero, como les digo, usualmente en última milla esto no es un problema, pero sí es para troncales. Por eso es que en troncales se recomienda, obviamente, una carga de procesamiento mayor. Por eso es que se recomienda a veces radios que soporten más carga de esta manipulación de tráfico. ¿Cómo es posible mover este tráfico? Bueno, el AirFiber no procesa por CPU. Acá vemos un pequeño diagrama del AirFiber. Procesa básicamente por hardware y eso le permite poder desarrollar comunicación de movimiento de dos millones de paquetes por segundo entre el RF y la LAN de una manera bastante fácil, práctica, rápida y eficiente para hacerlo como resumen. Entonces, ese es uno de los motivos técnicos por los cuales para todo enlace troncalizado o que junte, digamos, tus tráficos, es muy importante que podamos tener gran carga de procesamiento. Ahora, empezamos con algunos detalles técnicos que por ahí viene una pregunta que ya tenía este tema. ¿Qué potencia debemos usar y por qué no debemos usar toda la potencia? Perfecto. En esta tabla quiero aclarar un poco que existen lo que se llaman modulaciones. Para aquellos que no manejan un poco el tema técnico, ¿qué significa? La modulación es la complejidad de la onda. Mientras que la onda sea más compleja, yo llevo más bits. La cantidad de bits que se llevan son estos números. Acá se llevan en esta modulación, se son 12 bits, 10 bits, 8 bits, 6 bits, 4 bits, 2 bits, 1 bit. ¿Ok? Por eso se llama 12x, 10x, 8x, y así sucesivamente. La arquitectura es una arquitectura de cuadrante de modulación amplificada, QAM. Pero no vamos a entrar mucho en tema técnico ahí, si no se me van a asustar. Pero, ¿cuál es la idea? Mientras más alta sea la modulación, más alta será la capacidad. Pero la regla dice que si usas mucha potencia, la modulación se deforma. Y si la modulación se deforma, perdemos rendimiento. Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes que se tiene que evaluar. Muchos clientes me dicen, necesito un equipo muy potente, 27, 28, 29 dBm, 30, 33, que es 2 milivatios por ahí. Hay mucha gente que me dice, necesito equipos muy potentes. Pero digo, un equipo potente, si tú inyectas esa potencia en las modulaciones altas para obtener alto rendimiento, el enlace fracasa. Aparentemente te dice que hay capacidad, le mandas capacidad y el enlace desempeña mucho menos. ¿Por qué? Porque específicamente los enlaces siempre hacen estimaciones, no generan tráfico real. Entonces, específicamente cuando ya generas tráfico, muchos sufren. Entonces, según la familia, hay potencias que se recomiendan para cada una de las modulaciones. Por ejemplo, en el caso de Air Max, se recomiendan potencias de 21, 24 para su modulación más alta que 256. Fiber, HD, por ejemplo, soporta modulaciones hasta de 4,096. Ahí sí requerimos una potencia baja, 12 a 16 dBm, porque tiene que ser una onda transmitida con muchísima claridad. No puede haber gritos. Entonces, específicamente, como vamos a enviar gran cantidad de data, tiene que ser clarísima la amplificación de la señal. Ahora, si vamos a enviar modulaciones mucho más bajas, sí nos permite poder utilizar toda la potencia. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la selección del producto, porque esa información técnica los fabricantes lo entregan en los radios. Entonces, nosotros podemos saber específicamente cuál es el rango de potencia que podemos usar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hacemos la simulación del software, muchos le dan toda la potencia en el calculador y en la vía real intenta dar toda la potencia y el rendimiento es negativo. Entonces, específicamente no deberíamos usar más potencia de la que debemos. No se preocupen por esta tablita. Igual se las vamos a pasar por completo a la presentación para todos los que se han sumado. No hay ningún problema. Miren, este es un caso de mucha potencia, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos usando 23. Digamos, ¿cuándo estamos usando? Disculpen. 23, ya. Tenemos 23. Y para usar 256 CUAM, 21, 22. Bueno, esta es la versión antigua de hardware. Te recomendaba 21 o 20 en todo caso. Entonces, ¿qué ocurría? Tengo muy buen nivel de señal, menos 52, menos 51. Estoy muy bien alineado, menos 55, menos 54. O sea, prácticamente muy bien, pero no puedo alcanzar la máxima modulación. ¿Por qué no alcanzo la máxima modulación? Porque hay mucha potencia. Sin embargo, si yo bajo un poco la potencia, por ejemplo, en este caso está 18 dBm y lo ideal en Air Max AC, que estos equipos de Air Max AC primera generación es, digamos, hasta 19, 20. Específicamente, sí permite con mucha claridad poder alcanzar, digamos, el rendimiento más alto. En ambos tengo 33 de separación de SINR, acá está 30. Igual es una muy buena nivel de separación de la interferencia. Pero ¿por qué alcanzo más capacidad en esta versión? Porque uso menos cantidad de potencia. Ese es el primer tip que nosotros tenemos que tener en cuenta en la parte de operación de los radios. específicamente, antiguamente se usaba mucha potencia porque las ondas eran, digamos, menos complejas y llevaban menos bits. Hoy día buscamos más capacidad y por eso hay que tener esto en cuenta, que es muy importante para no tener proyectos. Ahora, ¿cómo se configuran las potencias? En los radios, tanto en Air Max como en Fiber, nosotros podemos configurar las potencias justamente de operación de cada uno de los radios sin ningún problema. En el caso específicamente de Air Max, la potencia se ingresa de forma directa. La mayoría de radios soportan menos cuatro como potencia mínima y la máxima varía según el modelo, 25, 27, 28 dBm o 29, dependiendo del modelo. En el caso de Air Fiber, la potencia, bueno, ya en la última versión del software, se ingresa también de esta manera. En las versiones anteriores, se ingresaba justamente como IRP. Entonces, ¿qué significa? Que había que restarle la antena a la potencia de comunicación. Por ejemplo, acá tenemos un equipo que tiene una potencia de 42 menos una antena, digamos, bueno, no especifica acá, pero si no equivoco es de 30. Obviamente nos va a dar, serían ahí, bueno, la antena de 30, no, perdón, está, estamos, no especifica la antena, ¿no? Pero es, tenemos una potencia de, bueno, 42, la máxima es 47, la mínima es 0. Si es 42 y la antena, creo que nos faltó acá un detalle en la pantalla, pero la antena de 30, si la antena de 30 sería 12, en realidad técnicamente la potencia, no 19 como está indicado, serían 12 si la antena fuera de 30. Entonces, esto tenemos que calcularlo porque esto está basado en IRP. Acá lo especifica IRP y en este caso es potencia directa. Pero en el nuevo iFiber, ya lo vamos a ver en un instante cuando lleguemos al software, esto es directamente hoy en día ya en potencia para poder trabajar. Ahora, específicamente ya hemos hablado de la potencia que podemos utilizar. La potencia se va a combinar con la capacidad de la antena para poder desarrollar justamente la propagación de la señal. Pero luego entramos en otro factor, los menos dbm que corresponde a la parte de recepción. En este caso nos referimos a la recepción de la señal. Específicamente los dbm hacen referencia a milivatios, no vamos a ver más fórmulas hoy en día, pero esta es una cantidad de energía muy pequeña. Quiero que, realmente para que tengan idea, los radios pueden transmitir con fuerzas muy altas, probablemente sobre, digamos, unos 8000 o 10000 milivatios, y las capacidades de recepción son 0.00001 milivatios en algunos casos, o mucho menos. Entonces, utilizamos dbm porque es mucho más sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el rango de operación para que los enlaces sean estables y de alto rendimiento es entre menos 45 a menos 55 dbm, siendo el ideal menos 45. Yo veo muchos clientes que operan con niveles más bajos. Eso no quiere decir que el enlace no opere. Simplemente que comenzamos a perder capacidad de rendimiento. Y acá lo vamos a explicar. Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de este rango, usualmente el enlace tiene toda su capacidad. Si tú superas el menos 40, comienzas a dañar la comunicación porque es demasiado nivel de señal de recepción. Utilizar más nivel de señal de recepción de menos 40 puede dañar también los radios. Hay que tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque los radios tienen como un oído con una sensibilidad. Si reciben muy fuerte, se pueden dañar. Entonces hay que tener eso en cuenta para no usar mucha potencia. ¿Qué pasa si tenemos menos energía de menos 60? Específicamente, es muy probable que las modulaciones más altas ya no se puedan dar. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que efectivamente bajemos a modulaciones más bajas y que el equipo puede estar alternando de modulaciones. Y eso podría ocasionar algunos errores de comunicación, retransmisiones, etcétera. Entonces, acá viene la primera pregunta. Si no tenemos la energía que necesitamos, ¿qué debemos hacer? No podemos aumentar la potencia porque eso podría dañar directamente la onda de comunicación. Pero sí podríamos aumentar la ganancia de las antenas, lo cual no distorsiona la transmisión de la onda directamente para poder trabajar. Entonces, antes de responder las preguntas, porque vamos a hacer una pequeña pausa, la ganancia de las antenas. Estos son algunos puntos muy importantes que deben tener en cuenta. Lo más importante para un enlace son las antenas. Y la calidad de la antena lo determinan ya sus patrones de laboratorio, que específicamente físicamente es muy difícil ver. Esta antena es buena. Si pesa, es buena. No necesariamente puede ser verdad. Beneficios de las antenas. Amplificación de señal, directividad, aislamiento de ruido y reciprocidad. Son cuatro puntos muy importantes. La amplificación de la señal significa que añade sumatoria de fases de la onda. En otras palabras, amplifica la señal generando, digamos, mayor fuerza en las comunicaciones y con ello, pues, mejores señales a mayores distancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras una antena amplifique más la señal, vamos a recorrer mucha más distancia, es correcto. La directividad se obtiene mientras mayor sea la ganancia en la relación área-frecuencia. Eso es algo muy importante. La única forma de obtener alta ganancia, que es alta amplificación, que al final logra directividad, es área, que significa tamaño. Siempre será más directiva en las comunicaciones de transmisión-recepción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una antena es más grande físicamente, proporcionalmente a otras en su misma frecuencia, siempre será más directiva. Mientras más grande sea la antena, más directiva. Mientras más grande, más área. Por lo tanto, tiene más ganancia y eso ayuda a mejorar la comunicación en transmisión y en recepción. Obviamente, mientras más grande la antena, el problema es el costo, la resistencia al viento y otros factores técnicos, pero la directividad aumenta y mejor directividad es buena. Aislamiento de ruido. Mientras más directividad, o más directiva, perdón, sea una antena, no amplificará señales de otras direcciones, porque es más directiva. Entonces, solamente se comunica en transmisión y en recepción con una sola dirección. Entonces, ¿qué obtiene? No escucha los entornos. Y al no escuchar los entornos, no procesa las interferencias adyacentes. Y al no procesar eso, es más claridad, más clara en sus comunicaciones y tiene mucha mejor, digamos, capacidad real. Por eso es que específicamente muchos clientes me dicen, no, yo sufro mucho de ruido. Y le pregunto, ¿qué antena tienes? Bueno, un estándar o una OVNI, que es cobertura 360. Pero vamos a poner el radio más caro de la industria, del mercado. El problema no es el radio. Si tienes mucho ingreso de interferencia a tu sistema de comunicaciones, es muy probable que tu antena no sea directiva. Y si no es directiva, no aísla del ruido. Claro que hay que ver el punto de balance. Tampoco queremos una antena de un grado cuando quiero algo sectorial, ¿no? Reciprocidad. Las antenas amplifican las señales de transmisión y recepción, por lo que en las redes, punto multipunto, ¿por qué hablo de esto? Porque es una pregunta que siempre me hacen. Las antenas de la estación base ayudan a sus clientes. ¿Esto qué quiere decir? Muchos dicen, no, es que la torre, la antena es más grande y en los clientes la antena es más pequeña, digamos, diminuta. Por eso es que hay diferentes valores de señal. No. Las antenas ayudan en transmisión y en recepción. Lo que la base ayuda en la transmisión, el cliente amplifica en recepción. Lo que el cliente con su antena pequeña amplifica en su transmisión, la base lo amplifica en recepción. Por lo tanto, las antenas, así sean de diferentes ganancias, en un mismo enlace, generan reciprocidad o compensación de la señal, lo cual es bastante bueno para las comunicaciones. Ahora, vamos a responder unas pequeñas preguntitas acá, haciendo unas pequeñas pausas, ¿no? Bueno, voy a responder solamente algunas preguntas por tiempo, porque son muchísimas. ¿Se pueden integrar cámaras al sistema de punto multipunto? Sí. En cascada no es algo muy recomendado porque hay que limitar las capacidades, Martín, pero se pueden trabajar. Sobre cámaras de videovigilancia, yo les puedo compartir una presentación que es directamente este tema para no no enfondar mucho ahí, pero hay unos equipos que se recomiendan. ¿Las potencias tienen que ser igual en los EPS de la estación base? No, porque las potencias son en base a la distancia. Si los clientes tienen diferentes distancias, las potencias tienen que ser diferentes. Ahora, la regla dice que la potencia de la base y la del cliente tiene que ser la misma. En AirMax AC hay una opción que se llama autopotencia, que ajusta la potencia de manera automática para cada cliente en base al factor de distancia. Entonces, no tiene que ser igual la potencia para todos los EPS, a menos que todos estén exactamente a la misma distancia, nos consultaba Ananías, ¿no? Bueno, por acá. Más ondas, más tasa de bits. En realidad, no, lo que me refería en las modulaciones es que mientras la onda sea más compleja, o sea, lleve más ver tipos de ondas, o sea, no más cantidad, sino tipos, variaciones. Bueno, eso es un tema muy técnico, pero las ondas varían en amplitud y fase. Entonces, específicamente ahí pueden llevar mayor posibilidad de combinaciones de bits. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Me hice una pregunta. Si tenemos agua durante el recorrido de un enlace, tenemos tratar de evitar que la zona de Fresner lo toque. Ahora, si la zona de Fresner, que es la línea vista que hemos visto en el diagrama, toque el agua, tiene que asegurarse que la segunda toque por completo o no la toque, porque si la segunda zona de Fresner rebota sobre el agua o genera cancelación con la primera fase. Usualmente, cuando tienen el problema que van a pasar sobre el agua, se recomienda que la primera zona de Fresner pase libre, la segunda no pase o sí pase por completo, pero sin tocarla. Si no, en todo caso, tendríamos que irnos hasta la tercera zona de Fresner. Bueno, es un tema también un poquito técnico, pero traten de darle la altura necesaria para que pase la primera zona de Fresner sin que la segunda lo haga. Y si lo hace la segunda, la segunda tiene que pasar completa, porque si no, el rebote puede ser desastroso. Perfecto. Vamos a centrarnos acá, porque todavía nos faltan revisar muchísimas cosas. Señales mínimas para poder obtener las modulaciones. Esto es otro detalle importante. Muchos clientes me dicen, ¿por qué no alcanzo la capacidad más alta? A pesar de que está muy bien alineado, porque no estamos obteniendo el nivel de señal apropiado. Entonces, ya movimos cuánta potencia necesitamos. Ahora hay una tabla de nivel de señal. Suponiendo que la frecuencia está libre, eso es muy importante, porque si está contaminada hay que tener mejor nivel de señal. Pero si la frecuencia está libre, estos son los niveles de señal que nosotros debemos obtener para poder trabajar en la parte de claridad de comunicaciones. Como pueden observar, hay un pequeño patrón que cada vez que subo la modulación, aproximadamente se exige 6 dBms más. Aproximadamente. Bueno, no es igual para todos, pero tiene como este patrón. 6 dBms más justamente es el doble del doble, significa que nos permite, nos obliga a cuadruplicar el nivel de energía de recepción para poder mejorar el rendimiento de la modulación. A pesar de que esto parece en 6 puntos, técnicamente se cuadruplica, por si acaso. Esto está basado en anchos de canal de 40. Esto es otro detalle muy importante. Cuando el ancho de canal es más pequeño, estos niveles son más flexibles, o sea, permiten niveles más bajos, por si acaso. Cuando nosotros usamos anchos de canal más grandes, estos niveles son más exigentes, necesitamos niveles de señal más altos. Ese es un detalle técnico también que los radios necesitan, porque tengo algunos clientes que me dicen, Luis, necesitan más niveles de señal porque estamos usando anchos de canales de 80 o de 100 MHz. Ese es correcto. Por eso lo puse en la presentación, para anchos de canales de 40 MHz. Si usan anchos de canales de 10 o de 20, inclusive estos valores son más flexibles, pueden ir un poco más hacia abajo. Entonces, ahora que nosotros vamos a, digamos, validar nuestro enlace en el software, seleccionamos nuestro producto, ingresamos la ganancia, la potencia, el IRP, verificamos nuestro nivel de señal de recepción, que vamos a tratar justamente de que esté en AirMax AC, por ejemplo, sobre menos 65 para que podamos desarrollar esta modulación de 256 QAM. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos al software, vamos a, creo que por acá tenía el punto, un punto a punto, si no vamos a ver este. Digamos, ahí tenemos un punto a punto de 65 kilómetros. Bueno, es un enlace muy largo, pero lo podemos trabajar sin ningún problema. Aunque yo quisiera algo más pequeño. Vamos a seleccionar este. Este lo cancelo. Ya. Quiero algo más pequeño. Algo de 9 kilómetros. Está perfecto. 9 kilómetros. Solamente para tomarlo como ejemplo. Entonces, en este enlace de 9 kilómetros, ah, bueno, ahí no hay línea de vista. Vamos a esperar que se calcule. Ya. Está con obstáculos. Ya. Ahí está perfecto. Ahí tenemos 4 kilómetros con línea de vista. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, un radio de la familia de Air Max. Vamos a utilizar un par de de live-in, que es muy comúnmente usado en el mercado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar. El 23 de VI es la ganancia, la potencia máxima que debemos usar para este equipo. Si no me equivoco, es 22. Ok, listo. Y luego, en la parte de cliente, la ganancia 22 y la potencia también 22. Entonces, ahí podemos observar de que este enlace de 4 kilómetros va a obtener niveles de señal de menos 50, menos 51 en la vida real. Así que vamos a obtener niveles de señal bastante altos para poder realizar una comunicación. Ahora, ¿qué pasaría si usara un radio mucho más pequeño? Si tenemos acá, por ejemplo, el loco. Vamos a usar. El loco tiene una antena de 13 y tiene una potencia también de 22. Ok, vamos a decir 22, pues generación 2. Acá bajamos los DBI's a 13. Y miren, cuando yo muevo los DBI's, específicamente bajan los valores de comunicación. Y acá vamos a ajustar la potencia salida a 22. Y ahora, ¿qué ocurrió? Mi nivel de señal es menos 70. Como estoy por debajo, vamos a poner esto más grande, de los menos 65, pues me dice que evidentemente la modulación 256 no se va a dar. Y me está bajando a 8X, que sería 64. Definitivamente no se va a dar el nivel de modulación. Ahora, ¿qué ocurriría? Más potencia, pero más potencia no va a permitirle tampoco la modulación más alta. ¿Quién necesitamos? Mejor ganancia de antena. Entonces podría utilizar de repente una un poquito mejor, como el nano BIM, que tiene solamente 16, mejora 3DBI. Y la misma potencia, vamos a dejarlo en 22. Perfecto. Y acá 22, 16, perdón. Y acá también subimos a 22. Y estamos todavía muy ajustados. Recién estamos llegando a menos 65. Por eso el software no lo considero. Pero ¿qué pasa si subimos un poco más? Por ejemplo, bueno, ya vimos ese live BIM. Podríamos ver el Powering Generación 2. Este es 25 con 22. Inclusive solamente con el hecho de cambiarlo de un lado. Miren, de un lado tenemos un Powering, del otro seguimos con el Nano Station 5AC, que uno tiene 25, el otro tiene 16. Hay una gran diferencia, amplificación en la antena. Por eso es que cambian los valores. Pero a pesar de que el valor de la antena es diferente, los valores de señal son igual de ambos lados, que ese es un punto muy importante que le sea reciprocidad. Las antenas pueden ser más pequeñas. Inclusive esta la puedo poner más pequeña. Miren, al mínimo 8. Entonces, siempre y cuando las potencias sean iguales, los valores van a permanecer iguales. Ese es un punto muy importante. Clientes que dicen, no, es que el valor es menor porque la antena es más pequeña a ese lado. No, eso no puede ser así. Ocurre en la vida real porque no están alineados. Hay un problema de alineamiento. O las potencias son diferentes. Si cambian las potencias, los valores van a cambiar, evidentemente. Pero si no, efectivamente van a, o tienen que ser el mismo. Entonces, esta experiencia les permite a ustedes calcular cuánto es el nivel de señal que podrían obtener. Y esto lo tenemos que cruzar justamente con lo que nosotros necesitamos como mínimo. De preferencia, tratemos de alcanzar niveles muy superiores a ellos porque todavía nos falta un parámetro más, que es la diferencia contra la interferencia, que eso es muy importante para poder alcanzar capacidades altas en la parte de comunicaciones. Perfecto. Me preguntan qué diferencias hay entre la primera generación de Air Max y la segunda. Técnicamente, ya que estamos hablando de potencias, la segunda generación de Air Max, porque lo mencioné en varias partes, generación 2, permite usar un poco más de potencia para la modulación más alta, 2 a 3 dBm es más, lo cual es bastante. Tiene mejor sensibilidad de comunicación y mejores herramientas en la parte de administración. Pero para mí, técnicamente, lo que ustedes van a sentir en la vida real es que tiene mejores potencias en las modulaciones más altas. Tiene también al mismo tiempo lo que sería mejor sensibilidad de operación y específicamente con eso ustedes van a obtener mejores estabilidades. Ahora, uno de los puntos también importantísimos es qué capacidad ustedes necesitan transportar. Y eso es algo también muy importante para la selección del radio, porque obviamente ya validamos que el enlace es viable en 5 GHz, ya vemos que se pueden hacer con diferentes productos, pero tal vez una de las cosas que debía haber preguntado al principio es qué capacidad ustedes buscan transportar. Usualmente muchos clientes me dicen, los tres radios transportan megas, sí, y es más, Air Max AC es muy parecido en rendimiento a iFiber, sí, pero ¿dónde viene la diferencia? Que mientras el radio tiene tecnología más alta, utiliza menor cantidad de espectro para transportar más capacidad. Entonces, por ejemplo, en 20 MHz podemos nosotros transportar en Air Max AC 137, mientras que en iFiber 272, y eso se los puedo mostrar ahorita, ¿no? Y es más, los tengo por acá. Por ejemplo, acá tengo, vamos a mostrarlo. Tengo un enlace justamente, punto a punto, bueno, está acá en mi interior, tiene 5 metros, algo pequeño, y acá podemos observar, pues, que el equipo tiene sus niveles de señal altos, está correctamente alineado, perfecto. Entonces, quiero yo generar una pequeña prueba de capacidad. Entonces, genero una prueba de capacidad contra el surro a otro radio, y esto en 30 segundos nos va a decir cuál es la capacidad. Yo estoy detrás de los equipos para generar, digamos, cierto tráfico constante, así que la voz en este momento se podría un poco saturar, se podría entrecortar, porque estoy generando, pues, una transmisión de saturación sobre mi propio enlace, por el cual estoy usando ahorita, ¿no? Pero ahí podemos observar que las capacidades son una media 60 más 60, básicamente 120. Vamos a esperar a que termine. Sí, más o menos 120. Ahí está. Bueno, un poquito más, un poquito menos, pero el promedio fue 60, 120. ¿Cuánto es lo que pueden alcanzar en escenario idóneo? 137. Ahorita no están completamente alineadas, pero estamos muy cercanos. ¿En qué ancho de frecuencia estamos operando? Acá se puede ver en 20 MHz. Igual lo menciona la parte de operación del radio, donde está, bueno, está acá arriba indicado, y acá no se indica, no, lo indica solamente acá. Operación 20 MHz. Ahora uso un iFiber. Estos son los enlaces que tengo acá en mi laboratorio. A ver, que me dice que está mal. Ahí está. Entonces, el ancho de canal también es 20 MHz. Ahí se puede usar una frecuencia diferente. Y acá, pues, evidentemente ya los tengo bien alineados. Y miren, está usando una modulación más alta, 10X. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. No está inclusive en 12, que es la capacidad máxima. Bueno, me dice que la antena no está alineada y hay un problema de las antenas. Este equipo tiene un sistema de, digamos, como se llama acelerómetro. Detecta si los radios se mueven. Pero es un tema un poquito más técnico, ¿no? Ah, prueba de capacidad y descarga, subida. En el caso de iFiber, la capacidad se asigna, tú lo configuras, 50-50 es lo que está asignado en este momento. Puede ser que la voz a main se entrecorte un poco, pero estamos observando que tenemos una capacidad de 115 de ida y 115 de vuelta aproximadamente. Vamos a esperar a que termine esta prueba. Dura 30 segundos. Yo le he aumentado un poco la latencia. Está más alta de lo normal para obtener estabilidad porque los equipos lo tengo en laboratorio, básicamente con una simulación. Entonces, esto, bueno, es posible que me dé un poco menos. ¿Cuánto me da? 120, digamos, bueno, 110 más 115. O sea, serían 225 de capacidad versus la capacidad que vimos del primer radio. Entonces, acá tenemos 272 es el máximo. Obviamente, en un escenario real completamente implementado, ese es el máximo. Pero 240, 250 se pueden alcanzar. Y en Air Max, AC 120, Air Max M, 2x2, un promedio de 70, 65, 70 se puede alcanzar. Entonces, ¿qué le está ocurriendo? En 20 MHz, tú estás obteniendo mucha más capacidad usando menor cantidad de espectro. Esa es la diferencia principal entre la tecnología de los radios. Muchos clientes me dicen, ¿es por la capacidad? Sí. A Air Max, ahí Fiber lo puede llevar hasta casi un giga. Sí, pero necesita 80 MHz de espectro para poder alcanzarlo. Entonces, hay que recordar que mientras el ancho de canal es más grande, obtendremos más capacidad, es verdad, la densidad de energía es más baja. ¿Qué es este término? Densidad de energía. Vamos a amplificarlo esto para verlo. La densidad de energía específicamente tiene que ver con lo que vendría a ser la fuerza. Recuerda que cuando tú, este es el mismo principio de la manguera que riegas el jardín. Cuando tú estás regando tu jardín y le pones el dedo para hacer un espacio más pequeño, el agua llega más lejos. Cuando tú quitas el dedo, porque la presión es la misma, o sea, la energía es la misma, el agua llega más cerca. Entonces, es el mismo concepto. Se recomienda, digamos, anchos de canales más pequeños para enlaces mucho más largos por este concepto de densidad de energía. Ahora, el ruido afecta más a canales o anchos de canal mucho más grandes. Entonces, este es un detalle muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, otro detalle en cuanto a los anchos de canal grandes, porque muchos clientes me dicen, no, yo lo voy a configurar en grande porque tal vez más adelante necesite más capacidad. Y les explico lo que ocurre. En el caso de Air Max, por ejemplo, utiliza bloques de 20 MHz. Si quieres 40, dos bloques de 20. Si quieres 80, cuatro bloques de 20. Ahora, por ejemplo, si usas 80 MHz en AC para un punto a punto, por ejemplo, y dices, yo no quiero tanta capacidad. Y me dices, pero no importa, si tiene un poquito de ruido, el resto del enlace funciona bien. Si son cuatro bloques, solamente afecta a uno y los otros tres funcionan bien. Acá quiero aclarar. Los cuatro bloques tienen que usar la misma modulación. ¿Esto qué significa? Si el último bloque está afectado, como vemos en la pizarra, significa que en la vida real, ese último bloque tiene que bajar la modulación a una más baja porque tiene interferencia. Y cuando el último lo haga, los otros tres lo van a copiar. En otras palabras, tu enlace completo pierde capacidad. Entonces, un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace, pero sacrifica la capacidad. Hay que buscar un punto de equilibrio. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta en la implementación de los enlaces. Perfecto. Entonces, habrá una pregunta interesante. Bueno. Sí, pero ese es un caso ya. No voy a poder revisar ahorita casos por el tiempo. Me va a quedar un poco corto, pero igual los puedo ayudar a ustedes, chicos. No se preocupen con sus consultas. Les vamos a revisar. Quiero centrarme un poco en la presentación. Más que revisar casitos ahorita, quiero revisar algunos detalles que es importante. Nos faltan algunos temas en cuanto a la parte de las señales. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a ver ahora algunos detalles de la instalación. Solamente brevemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos que tener, por ejemplo, la inspección física de la implementación de los enlaces. Usualmente, obviamente, van sobre torres. Hay que verificar que la estructura donde van a ser instalados tengan, obviamente, pues la capacidad de soportar el peso de las torres. Los vientos, que son los templadores de la torre, tienen que verse en relación usualmente a uno a tres con la altura de la torre. Mínimo. La facilidad del acceso, energía, muy importante. Ahora, temas eléctricos para no tener caras tristes de radios muertos. Buen sistema de puesta a tierra, de preferencia menor a 5 ohm de resistencia. Materiales apropiados, cables de red para exteriores. Los cables de red tienen que ser con sistema tierra. O sea, tienen que ser de nueve hilos. Para, se recomienda cables apantallados como la versión carrier de Ubiquiti para torres de más de seis metros. Y específicamente, si tienen cerca una fuente de interferencia electromagnética como torres AM, FM, televisión, se recomienda preferentemente que utilicen cables apantallados. Si ustedes tienen el problema de que su puerto de red se baja a la velocidad a 10 megabits o 100 gigabits o 100 gigabits se baja a 100 y ustedes lo que hacen es reiniciar el radio y vuelve a lograr su velocidad máxima y vuelve a pasar otra vez, significa que tienen un problema de baja frecuencia con cable apantallado se soluciona ese problema. Bueno, el cable también simple, blindaje simple para implementaciones de los EPS como el cable pro, conectores metálicos, tenemos conectores y sistemas de protección de descargas también Ubiquiti lo incorpora en la solución. Acá lo mostramos brevemente, los conectores metálicos con conexiones para los cables de red que vienen con nueve hilos con su sistema de descarga a tierra y eso permite obviamente pues una descarga de la estática y ayuda justamente a que los radios no se dañen. Si estamos en una zona propensa a descargas atmosféricas, se recomiendan los protectores eléctricos. Ahora, quiero aclarar que tengas el protector eléctrico no significa que el radio va a sobrevivir el impacto de un rayo. Si cayó un rayo a la torre, todo se evaporó, no quedó absolutamente nada, es muy difícil. En algunos casos solamente sobreviven las antenas. Entonces, tengan esto en cuenta, se recomienda para rayos, no sistema de puesta a tierra de rayos que son cosas totalmente diferentes. Un para rayos ayuda a resaltar la fuerza electromagnética, digamos, la descarga del rayo, se lo obliga a caer en otra parte, pero específicamente igual eso induce la estática en la torre. Si tenemos estos accesorios, la estática se descarga y no pasó nada. Si no lo tenemos, esa estática puede dañar los radios. Los protectores a tierra, como estos que vemos acá, protectores de estática, disculpen, están diseñados para descargar de manera mucho más rápida la estática de los radios y liberarlos a los mismos de este problema. Para instaladores de última milla, se recomienda también, o bueno, es una alternativa, puedan trabajar con este accesorio, que es un inyector POE con batería para poder justamente hacer pruebas de implementación y poder verificar si tenemos línea de vista, capacidad, entre otros detalles. Es una herramienta bastante práctica, ya que rápidamente permite hacer pequeñas pruebas de operación en cuanto a los radios. Y para proyectos un poco más avanzados, se recomienda trabajar con el tema de switch de torres, que nos va a permitir poder comunicar los equipos, hay switches también pequeños, grandes, y obviamente centralizar toda la parte de alimentación eléctrica. Esto ayuda muchísimo porque genera mejor orden, menor cantidad de metros de cable, te permite subir con fibra óptica a la torre, y luego pequeños tramos de cable UTP para la parte de comunicaciones, eso genera obviamente mayor estabilidad directamente en la red. Pero ahora, lo que me quiero centrar, porque estamos justamente en la parte de conociendo la operación y las mejores prácticas de un enlace. Vamos a centrarnos en el esfuerzo principal, alineamiento. Y este es uno de los puntos donde muchos usuarios no le perciben, digamos, o no lo toman en cuenta en la palabra apropiada. A pesar de que el software hoy en día lo marca en rojo, y es más, sale un pequeño pop-up que dice error, alarma, y etcétera, nosotros no lo consideramos. ¿Qué es lo que significa? El software de simulación hace el cálculo de cuántos menos de VM ustedes deben alcanzar en la vida real. Ahora, en la vida real ustedes deben llegar con una diferencia de dos a lo que el software estima como máximo. Si es que estamos dentro del rango de la frecuencia, este es otro detalle importante. Si ustedes se salen del rango oficial que el radio opera, por ejemplo, el 5 y ejerce, el rango oficial es 5.3 o 5.4 o 5.8, ese es el rango oficial. Si ustedes se salen del rango oficial, 5, 6, 6, 1, 4, 9, por ejemplo, el radio opera. Pero, ¿cuál es el problema? Las antenas no son diseñadas para los extremos de frecuencia, por lo tanto, pierden eficiencia y la pérdida será 2, 4 dB, 3 dB, eso va a variar. Ahora, pero si estamos en el rango oficial, deberíamos tener una diferencia muy cercana de 2 dB al valor oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes, cuando están alineando, me dicen, Luis, miremos este caso, este caso a la izquierda, bien claro, tengo un nivel de señal de menos 50, estoy correctamente alineado. No. ¿Por qué? Porque estás obteniendo menos 51 de una cadena y menos 59 de la otra cadena, una diferencia de 8. Las cadenas tienen que ver con las polaridades, vertical y horizontal. La cantidad de energía que llega por ambas polaridades debe ser la misma, ideal. Ahora, ¿qué pasa si tienes una diferencia mayor a 6? Miren, acá lo explicamos claramente. Si la diferencia es mayor a 6, tenemos un problema serio, estabilidad y capacidad. El equipo se vuelve medio loco, presenta desconexiones aleatorias en la comunicación, congelamiento en la parte de comunicación o simplemente pérdida de capacidad significativa o latencia. Si la diferencia es hasta 4, la modulación es realmente, digamos, un poco estable, pero afecta ligeramente en la estabilidad. O sea, el enlace opera con pequeños detalles que la mayoría los considera aceptables, pero tiene pequeños detalles de latencia. Cuando tú percibes de momento a otro latencia en el enlace significa que hubo errores de comunicación y cuando hay errores de comunicación hay retransmisiones y las retransmisiones toma más tiempo. Sin embargo, cuando el delta es menor a 3, la pequeña diferencia solamente afecta la capacidad, ligeramente, no es mucho lo que afecta. Y si la diferencia es a cero, obtienes la máxima capacidad de comunicación del enlace. Entonces, esos son detalles muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en el software. Entonces, siempre recuerden que el rango ideal es entre menos 45 menos 55, pero mientras, obviamente, estemos mucho más cerca de estos valores, va a ser mucho más apropiado. En este caso, estamos viendo en el software en tiempo real que lo indica de manera dinámica. Bueno, ahorita por lo que el equipo lo estoy moviendo físicamente, pues ahí va a cambiar. Vienen un delta de 9, un delta de 1, un delta de 3, y específicamente lo va a ir indicando para que tú puedas visualizar en tiempo real. Ahora, estos parámetros en la vida real no deben cambiar tanto. Acá, en mi laboratorio, están cambiando porque yo los tengo los equipos trabajando por rebotes, porque si los intento apuntar entre sí, es muy probable que ese nivel de señal se me vaya, perdón, se me vaya a los cielos. Miren, menos 33, porque la distancia mínima para estos equipos es, si no me equivoco, 15 metros, y acá los tengo a 3 y medio, casi 4. Y es más, miren, el nivel de señal es tan fuerte que salió una alarma flotante diciendo que hay sobrecarga de energía y eso puede dañar inmediatamente los radios. Entonces, obviamente no lo queremos y quitamos esa, esa, nos gira el equipo para que mire la pared y por señal, por rebote, llegue la comunicación. Otra vez, problema de desbalanceo bastante fuerte, ahí lo está indicando el software en los radios. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos valores para que justamente ayuden en la parte de operación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en los equipos, específicamente, tenemos que llegar a sus niveles ideales de comunicación y eso de la mano va a llevar a las modulaciones a sus niveles más altos, como lo acabamos de ver justamente en nuestra estimulación. Entonces, en la parte de operaciones, recuerden que a pesar de que las ganancias sean diferentes de las antenas, específicamente los equipos van a contar con los mismos enlaces balanceados. Miren, acá está, vemos el ejemplo. Perdón que la presentación había puesto 8, no es 8, es 13, ya está corregido. Entonces, acá tenemos un, bueno, este es un equipo que todavía no ha salido al mercado, está en nuestra página web, el Light, el Lightbeam, el App 120, pero con GPS y un Loco AC, ¿no? Entonces, en este punto a punto que tengo configurado ahorita, este equipo izquierda tiene 16, este equipo tiene 13. Sin embargo, los valores de señal son muy similares de ambos lados. ¿Por qué? Porque las potencias son iguales. Y es más, la base, donde está acá la base, maneja un sistema de autopotencia, acá está, control automático de potencia, y obviamente, pues, le he puesto a menos 60, pero ya lo podemos ajustar. Lo ideal es dejarlo esto en menos 45 y ajuste la potencia de cada cliente para lograr ese valor de señal, siempre y cuando pueda alcanzar su modulación más alta que se está buscando. Entonces, el autoajuste de potencia es algo que se recomienda para poder trabajar. Si en caso no te permite usar más potencia el radio, también, es porque debes tener activada la limitación del IRP. La limitación del IRP varía según el país, en este caso, cuando está con Estados Unidos, no me explica la restricción porque la potencia es alta, pero en muchos países de América Latina la potencia es 30 o 36, entonces, a veces hay que desactivar esta opción para que te permita más potencia. Pero, recuerden, hay que usarlo siempre de manera inteligente, no forzando mucho directamente a potencias muy altas en la parte de comunicación. En el caso de E-Fiber, directamente también, la diferencia es que E-Fiber hace un cálculo de qué es la distancia y el enlace de manera muy precisa y específicamente es un cálculo de señal, miren, menos 50. Evidentemente, le he puesto unos atenuadores grandísimos acá de 24, creo 24 de M o 25 para que no me genere sobrecarga, están a centímetros uno de otro. Entonces, específicamente las potencias son menos 10 en ambos equipos, tienen sus atenuadores, hace el cálculo y específicamente me marca, pues, el nivel de señal que estamos muy cercanos al real y obviamente, pues, obtenemos las modulaciones más altas con la modulación 10X y si la queremos ver en operación real, acá se pueden apreciar, ahí están las modulaciones 10X, una diferencia de interferencia 37-40 que es muy buena, ahorita vamos a hablar de eso, así que tenemos una muy buena capacidad en las operaciones de los enlaces. Entonces, recuerden, siempre que las potencias sean iguales en un enlace punto a punto o punto a multipunto, a pesar de que las antenas sean de diferentes valores, el nivel de señal de recepción debe ser igual, así que eso tengámoslo siempre en cuenta, es muy importante. En el caso de E-Fiber, específicamente, acabamos de ver en el enlace que tengo correctamente bien alineado, cero diferencia entre las cadenas, perfecto, uno, se considera ideal o aceptable, pero en el caso justamente de que tengamos muy bajo señal de lo que el software estima, inmediatamente comienzan a haber alarmas de que te dicen falta alinear para poder alcanzar toda la capacidad. Esto es muy importante poder, digamos, entender las alertas que el equipo está entregando. Ahora, la diferencia con E-Fiber es que E-Fiber no utiliza polaridad vertical horizontal, sus antenas son dual slam, bien inclinadas 45 grados. Eso significa que específicamente tenemos que tener en cuenta que al inclinar un poco los radios, perdón, al inclinar las antenas, bueno, no, no al inclinar las antenas, como ya vienen un poco inclinadas, esto lo hace un poco más difícil de alinear. Tenga más paciencia, se recomienda paciencia y en el caso de E-Fiber el enlace se mueve más despacio. ¿Por qué? Porque el equipo tiene que comprobar el nivel de señal, entonces le toma un poco más de tiempo. Simplemente hay que moverlo un poco más lento, pero el alineamiento igual se lo desarrolla. Toma el doble de tiempo que un enlace vertical horizontal, pero el resultado es muy bueno porque esta arquitectura de polaridad inclinada ayuda a esquivar un poco la interferencia y al mismo tiempo mantiene las cadenas balanceadas inclusive si el enlace supera los 100 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa si no obtenemos alineamiento? ¿Qué error genera la falta de alineamiento? Si ustedes no hacen un buen alineamiento y me dicen mira, estamos con menos 57, pero es menos 63 y menos 58. Me dicen ¿por qué arriba dice menos 57? Porque es la suma de estos dos valores en milivate, por si acaso. Entonces, es la suma de milivate de la cadena cero más uno. Como esto está en DBM, es otra métrica que se usa. Ahora, el problema está que si una cadena tiene menos 58, específicamente va a tratar de usar la modulación más alta, menos 65, pero menos 63 está muy cerca de su límite. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Específicamente en enlace se va a intentar desarrollar la modulación 256, pero es muy probable que tenga errores porque de un lado está muy cerca al límite de operación de la modulación. Entonces, el equipo va a bajar a 64 y luego va a ver que puede subir a 56 y va a estar en un ping-pong para un lado, para el otro. Entonces, ¿qué vas a ver tú? Que las modulaciones están saltando y tú vas a perder 30, 40% de capacidad porque el equipo transmite 64, bien, transmite 256, error, transmite 64, bien, pero tiene que volver a transmitir lo que se perdió otra vez 64, bien, vuelve a probar 256 y así está en ese error. Entonces, es muy importante que el alineamiento se dé para poder obtener las capacidades. No solamente guíense el resumen, sino de ambas cadenas es muy importante. Ahora, si ustedes me dicen, Luis, ya intentamos todo lo posible de alinear, pero no alcanzamos o estamos muy lejos de ese valor ideal, hay un problema de línea de vista, vegetación, torres, árboles, neblina, lluvia, obviamente la neblina y la lluvia afectan más que todo la neblina o alguna fuente de refracción de energía. Por ejemplo, cuando ponemos antenas sobre los techos, traten de, o sobre los edificios, para ser más preciso, más exacto, traten de poner el enlace en el borde del edificio, no lo pongan al centro. Si lo ponen al centro, el edificio tiene que ir sobre una torre o una estructura de mucha altura. ¿Por qué? Porque especialmente las superficies metálicas o las refracciones que pueden generar superficies duras pueden ocasionar problemas que cancelan las comunicaciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una refracción de energía podría ocasionar un problema de operación y obviamente niveles de señal también que se afecten. Punto nueve, ya acercándonos un poco a las conclusiones que vamos a ver en un momento, la parte de frecuencia. Una vez que ya está el enlace completamente alineado, vamos a buscar la mejor frecuencia para poder operar. El software que incorpora, que se llama justamente la parte del AirView, nos permite a nosotros poder verificar cuáles son las frecuencias más disponibles y se pueden visualizar en caliente para poder trabajar sin ningún problema. Entonces, eso nos permite poder hacer justamente la selección de la mejor frecuencia. Vamos a verlo rápidamente acá en nuestro software, tanto, por ejemplo, para, donde está el analizador de espectro, acá está, tanto para la línea AirMax y para AirFiber, AirFiber lo tiene de este lado el tool, bueno, lo han cambiado el tool de un lado al otro lado, pero es esencialmente lo mismo. Ahí podemos observar que este equipo está haciendo su estimación y la ventaja es que tanto esta línea AirMax AC o los nuevos AirFiber lo pueden hacer en caliente. Bueno, AirFiber está tomando más de tiempo juntar la data, pero ahí vemos justamente cómo AirMax lo va trabajando. La primera gráfica es una gráfica en tiempo real. Los colores muestran la ocupación donde uno significa 100%, te marca el piso de ruido ahí y específicamente acá te demuestra la frecuencia de ocupación que es la que está trabajando ese radio, 5800 y el AirFiber está acá en 5200, inclusive lo ve y en las gráficas de abajo podemos ver que la interferencia es como se llama constante, pequeña pero constante. Acá vemos una mayor cantidad de interferencia, debe ser mi Wi-Fi que yo estoy utilizando y acá la misma operación del radio lo grafica. En el caso de AirFiber, ahí lo está viendo también al 5800 y obviamente se ve a sí mismo también la parte de comunicación y el filtro de colas que ha aplicado ahí para no tratar de verse a sí mismo pero vemos que también hay una ocupación en 5300. Entonces, eso es justamente lo interesante en el caso del AirFiber, el analizador es mucho más preciso eso sí es verdad y en el caso de AirMax es un poco más básico en la precisión pero igual te permite conocer directamente cuáles son las frecuencias más libres para poder operar. En la recomendación siempre esperen que al menos pasen unas horas para que el software haga sus resúmenes digamos de operación al menos para poder considerar estos valores unos 5 o 10 minutos y ya para tener algo global pueden hacerlo de manera diaria. Les digo diaria porque el software en AirView guarda un resumen de las últimas 24 horas solamente como referencia para ver que no haya problemas de interferencia en el resto del día ahora el software también indica un parámetro que se llama CNR que lo vamos a ver en este momento el CNR tiene que ver con los diagramas de constelación que son estas gráficas los diagramas de constelación permiten comprender si la onda se está recibiendo bien miren de la izquierda en ambos tenemos 256 pero en la izquierda hay un poquito de ruido entonces ¿qué ocurre? la onda está como deformándose como queriendo salir de esos pequeños cuadraditos que vemos ahí en cambio acá la onda se está cayendo dentro de sus cuadraditos ¿por qué obtenemos esto? a pesar de que la izquierda tenga menor nivel de señal derecha está mejor la de la izquierda tiene frecuencia más libre entonces lo que manda no es solamente obtener un buen nivel de señal sino sobre todo estar alejado del piso de ruido o de la interferencia para poder alcanzar ciertas modulaciones también hay una tabla si quiero alcanzar los 156 lo mínimo es 30 1024 33 4096 36 entonces hay niveles más exigentes entonces veamos algo un poco real y ahorita vamos a ver lo que tenemos tengo un nivel de señal de menos 55 tengo una potencia un poquito alta 24 ok me he alineado el enlace pero sin embargo estoy desarrollando 64 de un lado y 16 del otro ¿pero por qué? ¿por qué no tengo toda la capacidad? es la pregunta miremos qué es lo que ocurre acá la diferencia ruido es 19 y del otro lado es 18 ¿por qué está saltando entre estas dos modulaciones? miremos la tabla para alcanzar 64 QAM cuando habitamos 25 ¿y cuánto obtienen la vida real? 19 por lo tanto esa modulación no es viable y va a cometer errores como vemos ahí parece una obra de un arte de un niño un garabato completo entonces ¿qué pasa? los símbolos o sea lo que se transmite cae en otros cuadrantes en otras palabras se mapea mal la información se recibe con errores y al recibirse con errores se pierde entonces tiene que retransmitir en cambio cuando usamos 256 podemos ver que los puntitos caen dentro de su cuadrado y eso significa que la onda se procesa de manera exitosa entonces evidentemente vamos a perder capacidad pero vamos a tener más éxito en comunicación y más estabilidad pero ¿cuál es el problema del fondo? la interferencia hay mucha interferencia que afecta a ese radio en la frecuencia que está operando esto se ve ¿dónde? dentro de los radios ingresamos justamente a nuestros diagramas de constelación acá lo vemos por ejemplo para la familia de Air Max Air Fiber también lo tiene el modelo 5X HD donde está nuestro diagrama de constelación y ahí podemos observar justamente la capacidad acá tenemos 37 acá estamos viendo una modulación de 1024 por eso es que se ve tanto puntito chiquito y en el caso de Air Max AC256 tenemos una separación de 29-30 ok está en el umbral y un nivel de señal de menos 43 les parece que hay un nivel un poco alto de ruido en la frecuencia que estoy operando probablemente por otros de mis Wi-Fi porque esto está en 5800 entonces específicamente acá está mucho más libre 37-40 separación contra el ruido así que el ruido está por los menos 90 específicamente si yo un poco empeoro este enlace porque acá tengo un atenuador electrónico que lo voy a empeorar ahí voy a empeorar la señal no para el otro lado subí mucho ahí empeoró la señal y bueno espero que la comunicación no se esté cortando mucho podemos ver que se se intercala un poco y se degradó completamente vamos a regresarlo justamente donde estaba espero que no se me esté cortando mucho el audio pero específicamente ya se recuperó el enlace entonces eso cambia en tiempo real ahí moví el atenuador para generar justamente una mayor o menor pérdida de la comunicación el GPS es básicamente para lo que es sincronización o sea que los equipos cuando están en una misma torre transmiten y reciban juntos usualmente se activa el GPS cuando tenemos más de un enlace de la misma tecnología ah qué diferencia hay entre el SNR y el CNR es una muy buena pregunta y gracias por preguntarnos son iguales no el SNR es la relación señal ruido es la teórica señal piso de ruido ok el CNR no es igual es la diferencia señal interferencia de tu señal que tú obtienes a la interferencia que es muy diferente al noise floor o piso de ruido entonces la interferencia significa que es variable para explicarlo técnicamente el ruido es algo constante ocurre permanentemente la interferencia es eventual ocasional entonces específicamente el CNR es mucho más preciso no son iguales exactamente entonces me permite obviamente poder justamente verificar estos detalles y mejorar la operación de nuestros radios ahora qué pasaría por ejemplo en el caso anterior qué pasaría acá evidentemente si ustedes me dicen Luis no podemos usar otra frecuencia porque esa es la mejor que hay tenemos que usar antenas más directivas no queda otra porque antenas más directivas van a absorber menos interferencias es por eso siempre que tienen un problema de ruido una forma es luchar con antenas directivas ahora me dicen sí pero la antena la vamos a cambiar de acá en una semana qué hacemos ahorita para estabilizar el enlace ok vamos a decirle al equipo que no use las modulaciones altas le vamos a decir que máximo en este caso use 16 cuan cómo se hace eso dentro del software de los radios podemos indicar cuáles son las modulaciones máximas que los radios pueden operar entonces técnicamente vamos a nuestro radio por ejemplo vamos a ir a Airmax y en Airmax entramos en settings que la configuración es y acá indicamos cuál es la modulación máxima que queremos trabajar obviamente están automáticos se recomienda usar automático y esto es de manera siempre adaptativa si no puede alcanzarla baja nuevamente entonces si tenemos ruido acá diríamos el máximo 16 QAM y con eso podríamos trabajar ese escenario que tenía problemas para que pueda obtener estabilidad en la parte de las comunicaciones en el caso del A-Fiber el A-Fiber permite hacer split es el único radio que permite hacer esta opción que es transmitir en una frecuencia y recibir en otra el Airmax no lo puede hacer el A-Fiber si lo hace por si acaso inclusive el XHD ya lo hace con la última actualización de software y esto es una ventaja muy importante porque recuerden ustedes pueden transmitir con frecuencia contaminada pero siempre tienen que recibir con frecuencia limpia o sea la frecuencia que tú recibes en el radio A-5800 tiene que estar limpia y en el radio B la frecuencia de recepción 5500 tiene que estar limpia para que la podamos procesar con éxito esta técnica de split es muy bueno para los A-Fiber para mejorar directamente el rendimiento en la parte de Airmax específicamente nosotros también podemos trabajar lo que viene a ser el tiempo aire y esto también bueno nos faltan unas 9 diapositivas para terminar disculpen me calculé un poquito mal el tiempo pero espero que la charla sea de su agrado a ustedes disculpen que le esté robando un poco más de tiempo el estimado el Airtime justamente es una herramienta que nos permite comprender la capacidad de saturación del módulo RF el enlace entonces vamos a ver ahorita dónde está en el software y esto nos permite comprender cuánto consume cada uno de los clientes en la parte de comunicaciones entonces esto se ve se aprecia directamente acá lo podemos observar donde el tiempo aire en este momento es 6.6 8% esta que comunicación está fluyendo ahorita todo lo que estoy transmitiendo yo en el webinar cuánto ha sido hasta el momento lo debemos tener por acá 2.4 gigas digamos de transmisiones y mis descargas 1.41 incluye la gestión de los iFiber que están detrás entonces yo estoy generando cierta carga sobre esto y puedo visualizar cada uno de los clientes qué porcentaje consume del enlace yo estoy consumiendo aproximadamente mi capacidad de transmisión 1.7 y mi capacidad de recepción 2 ahí ven lo que me sube por momentos 1 ahorita hace un momento marcó 8 marcó 6 bueno va a ir variando entonces ustedes en tiempo real pueden comprender cuarta capacidad le queda al enlace esto es algo muy importante porque te permite analizar vamos a ver si un cliente tiene buenas señales debe tener unos digamos un consumo de megas alto ok pero tiene que tener un tiempo aire apropiado acá podemos agregar algunos detalles más las cadenas podemos agregar la latencia las capacidades de cada lado paquetes por segundo perdón vamos a minimizar la pantalla ahí está y podemos ir viendo en tiempo real muchísimos parámetros de operación justamente de nuestros equipos en la parte de comunicaciones entonces ahí podemos obtener un detalle muy profundo de esto entonces ¿qué es el AirTime? es básicamente una herramienta que te permite comprender cuánto ocupa o cuándo ocupado está el enlace en su capacidad acá podemos observar que esto es por ejemplo con un rocket de Prisma le saqué prácticamente los 600 megas que puede llegar y en el caso pues de capacidad de procesamiento de paquetes también te lo indica los rocket de Prisma son de 50.000 paquetes por segundo ahí estaba 43.000 paquetes por segundo en este momento ¿cuánto estamos? no creo que estemos consumiendo nada miren una conexión de internet no consume absolutamente nada en transmisión y recepción no estoy consumiendo ni siquiera más de 1.000 paquetes por segundo entonces inclusive es mucho menor y eso que estoy transmitiendo y la GUI abierta de los radios así que tengo una transmisión constante entonces efectivamente eso es lo que nosotros siempre debemos analizar debemos revisar para que la comunicación se pueda dar de una manera bastante eficiente y bastante práctica inclusive cuando trabaja en punto multipunto ya nosotros podemos ahí por cliente poder verificar cuál es el tiempo aire que consume cada cliente entonces analizas directamente si algún cliente está consumiendo más de lo que debe consumir y si eso se da de esa manera hay algún problema tiene un problema de alineamiento no es eficiente su frecuencia algún error de comunicación puede estar teniendo directamente la parte de producción perfecto luego hablar brevemente del TDMA y vamos a acercarnos ya a la parte final de la presentación el TDMA es un protocolo que viene debido a Dermax es un software propietario que nos permite ordenar la comunicación básicamente los equipos no están a metros en la vía real están a kilómetros de distancias la información toma un tiempo en viajar así que necesitamos un orden ese orden se llama TDMA tiempo división de múltiple acceso permite ordenar las comunicaciones o los tiempos de comunicaciones de cada cliente en la manera inalámbrica funciona como un semáforo de alta velocidad organizando las comunicaciones evitando las colisiones este software para que haga su trabajo bien eso es muy importante por eso lo quería explicar para que el TDMA haga su trabajo y funcione bien y no cometa errores y nos logra alcanzar la máxima capacidad de comunicación tenemos siempre que verificar que la distancia que el equipo calcula porque siempre lo indica e inclusive en sus tablas de resúmenes siempre indica la distancia donde está la distancia perdón acá en el tablero lo indica si no en la parte de clientes si no está acá hay que agregar la columna distancia donde está distancia distancia acá faltaba agregar la columna distancia en la parte de distancia tenemos que verificar que eso sea real la distancia nunca debe ser menor a la real puede ser un poco mayor pero de preferencia siempre tiene que ser muy real en realidad el software lo muestra como distancia pero en la práctica es el tiempo que la información demora en viajar entonces si la distancia está mal calculada por el software significa que la información toma más tiempo en viajar y si toma más tiempo es porque hay algún rebote y si hay algún rebote es porque tenemos problemas de línea de vista y si tenemos problemas de línea de vista obviamente pues la comunicación va a tener inconvenientes y eso podría afectar la salud la tecnología permite castigar o penalizar a los clientes mal conectados eso como penalizamos dentro de los EPS se puede hacer pero dentro de la base hay un penalizador que está acá justamente se llama filtro de TMA recomiendo lo dejen siempre en cero o si no valores muy bajos hasta tres o cuatro más eso no lo utilicen en este caso cuando ustedes lo activan lo que hace es penalizar a los clientes mal conectados de preferencia los limiten tiempos de comunicación para que no degraden el rendimiento global de la red ahora si la mayoría de clientes están mal conectados no lo activen si no van a tener problemas en la parte de comunicaciones de sus clientes las distancias estimadas del software son importantes como lo venía mencionando en el caso de que el equipo calcule mal la distancia ustedes lo pueden poner de manera manual ok pero recuerden eso no es un parche perdón no es una solución es un pequeño parche temporal tienen que ustedes verificar por qué el software está calcular no mal los tiempos de comunicación o la distancia entonces eso se puede dar principalmente que hay una obstrucción o problemas de línea de vista en el caso de A-Fiber no permite ajustar la distancia porque el equipo la necesita de manera precisa en el caso de Ermax se puede poner como un pequeño parche siempre ajustándolo a un 110% de la distancia real para no tener problemas entonces recuerden de preferencia siempre verificar que las distancias cuando tienen algo de inestabilidad en la comunicación revisen cómo están las distancias es un buen truco para poder identificar las operaciones hablando de antenas directamente recuerden que las antenas se dividen en elevación y así técnicamente es apertura vertical y horizontal ustedes cuando compran una solución punto multipunto o piensan implementar una siempre dicen una antena de 90 grados una de 120 ok esa es la apertura horizontal se llama azimut pero la vertical nadie pregunta y usualmente varía de 4 grados a 45 grados las antenas más grandes tienen ángulo más pequeño porque nos hablamos hace un momento que decíamos mientras más área tenga una antena es más directiva por eso mientras más grandes son el ángulo de apertura es menor tal vez no el horizontal pero sí el vertical entonces siempre hay un detalle que sacrificamos recuerden ese concepto en la parte de RF entonces hay antenas que tienen aperturas de ángulos pequeños para largas distancias aperturas de ángulos grandes para cortas distancias lo que llamamos antenas simétricas y antenas digamos sectoriales ambos diseños son válidos uno no reemplaza al otro todo depende del proyecto de cobertura como se desee trabajar muchos clientes me dicen ¿de qué depende la cobertura en metros de una antena? depende de la misma antena y qué tipo de cliente si el cliente tiene antena más grande la distancia es mayor si el cliente tiene antena más pequeña la distancia es menor así de simple recuerden que un enlace inalámbrico en la que es distancia depende de ambas antenas no depende solamente de la de la base sino de ambas en conjunto con ambas antenas es que desarrolla el famoso enlace inalámbrico de comunicaciones perfecto ya en la parte de punto multipunto bueno ahorita no vamos a hablar mucho de esa tecnología ya estamos resumiendo justamente en uno de los puntos ustedes pueden escoger antenas de muchas digamos medidas hay presentaciones justamente que hablan de todas las antenas desde 30 grados hasta 360 que son ovnis elevaciones de 4 y 8 hay antenas que tienen elevaciones inclusive 45 en la parte simétrica inmunidad al ruido en la parte del blindaje un factor muy importante a desarrollar tenemos ganancia va alta o baja dependiendo de la distancia que se quiera trabajar recuerden que la ganancia en la antena ayuda de forma recíproca ayuda a los clientes más pequeños inclusive a las comunicaciones más distantes y obviamente mejora los SNR o los CNR como nosotros conocemos en la parte técnica obviamente conocer la diferencia de aislamiento de ruido es muy importante para poder seleccionar la antena más apropiada en sus proyectos siempre una antena sectorizada de las AC por ejemplo que son más directivas 45 grados tienen mejor focalización de señal obviamente van a obtener niveles de señales más altos primer beneficio van a alejarse un poco de los ruidos que vienen de las otras direcciones que no queremos procesar y esto evidentemente es bastante bueno para poder obtener rendimientos reales en los proyectos entonces siempre una antena más directiva va a permitirnos tener frecuencias más limpias muchos clientes dicen ya no tengo frecuencias todo está contaminado ¿qué hacemos? antenas más directivas antenas más directivas siempre te van a permitir obtener frecuencias más limpias para poder trabajar y obviamente pues mientras mayor aislamiento de metálico tenga la antena siempre va a ser mucho mejor para sus proyectos perfecto igual es bueno acá no faltaba mencionar esta parte pero los radios de Air Max AC por ejemplo en punto multipunto el filtro TMA ya lo trae incorporado control automático de potencia también lo habíamos mencionado y bueno reglas de mínimo nivel de señal si los clientes no desarrollan menos 75 se tienen que desconectar entonces hay muchas opciones de software que igual vamos a hacer un próximo webinar de solamente configuraciones y ahí vamos a explicar exactamente qué significa cada uno de esos detalles para poder trabajar el Air Time influye en la cantidad de usuarios conectados evidentemente depende de la cantidad de tráfico conectado o no tráfico que fluye no tanto clientes entonces ¿qué significa? el Air Time siempre tenemos que trabajarlo en un punto multipunto por debajo de 80% si está por encima ya podría estar presentando indicios de saturaciones entonces mi última diapositiva literalmente es las recomendaciones ¿cuáles son las recomendaciones personales que yo siempre trabajo en los proyectos? uno validar la línea de vista para todo enlace inalámbrico dos simular la energía de recepción de los radios de antenas para predecir el desempeño en el enlace utiliza el radio de antena correcta muchos clientes primero instalan luego no funciona bajan ponen otro no funciona bajan ponen este ya este funcionó pero eso cuesta dinero toma tiempo y obviamente según los requerimientos capacidad y distancia ¿qué capacidad estamos buscando? ¿qué distancia queremos trabajar? torres o estructuras donde los radios van a ser instaladas deben ser estables eso es muy importante primer problema que tengo generalmente es que los enlaces se mueven si la distancia es corta no hay mucho problema si la distancia es larga es crítico porque un movimiento una vibración en las antenas ocasiona problemas a kilómetros de distancia entonces no queremos afectar ni el rendimiento ni la estabilidad cuatro siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada de preferencia UPS de doble conversión o si trabajan con baterías mejor bueno baterías o UPS de doble conversión es prácticamente lo mismo puesta a tierra para evitar daño a los radios muy importante preferencia menor a 5 ohmios 5 utilizar cables de red para exteriores con sistema de descarga electrostática obviamente conectados a tierra con conectores metálicos y todo lo demás de preferencia cable con vallado o cable con malla para evitar problemas de negociación en los cables de red 6 usar encriptación en los enlaces evidentemente una encriptación avanzada y obviamente pues también la encriptación en la parte de administración de los equipos se supone no usen admin admin o VNT o VNT busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias perdón 7 el alineamiento de las antenas es fundamental y está subrayado sin eso no podemos hacer mucho 8 buscar siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión según modulaciones para no tener inconvenientes 9 siempre usa la última versión del firmware de los radios no uses el mismo usuario password en todos los enlaces cámbialos periódicamente por seguridad los radios no deben tener acceso a internet preferentemente es algo que yo recomiendo deben ser monitoreados continuamente pueden usar el control 2 o el 1ms cualquier de los dos software de preferencia ambos si los quieren yo trabajo con el 1ms hoy en día el control 2 lo estoy gestionando para lo que son redes en producción o nms son redes más ligeras pero se puede trabajar con ambas plataformas y es documenta la red y realiza los backups muy importante en el caso que queramos restaurar una configuración lo podemos hacer de manera muy sencilla perfecto bueno ya cursos de certificación ustedes los pueden seguir directamente en nuestro programa de entrenamiento lo que he hecho en esta hora bueno me pasó un poco el tiempo esta hora de 40 minutos es hablar un poco de los puntos esenciales de la comunicación de los enlaces porque muchos usuarios nos estuvieron solicitando una pequeña introducción a lo que sería el fundamento RF esto es algo que se revisa a mucha profundidad en el curso ya oficial de certificación explicando los dbm los milibatios los dbis de donde vienen como se calculan y todo lo demás porque eso ya se revisa ahí pero quería darles una pequeña introducción para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de las herramientas que tenemos y justamente pues toda esa parte tecnológica que nos permite desarrollar entonces de esta manera vamos a ir concluyendo por acá había algunas preguntas acerca de la presentación ahorita se los voy a compartir más bien vamos comenzando con eso un segundo les voy a compartir el link a ver vamos a ponerlo esto acá enviarlos a todos y por el chat enviar perfecto entonces ahí tienen ya la presentación vamos a responder solamente un par de preguntas ya que el tiempo nos queda corto ahí la pueden descargar la presentación igual voy a hacer alguna voy a añadir unos detalles que vi que faltaron en la presentación así que los van a tener para que los puedan descargar bueno la cantidad de usuarios de Airman es una pregunta interesante el punto multipunto yo recomiendo según el tipo de radio las bases ligeras como los lab el live in 120 25 a 30 lo que son los radios rocket prisma que son ya los avanzados o prisma station pueden tranquilamente trabajar con unos 40 60 suscriptores va a depender mucho de las capacidades de megas que quieran entregar y obviamente también los servicios que ustedes quieran desarrollar con sus usuarios perfecto y por acá tenemos una última consulta que me decían por el tema de A-Fiber A-Fiber es el equipo más recomendado para un troncal el porqué esencialmente el porqué el porqué de un A-Fiber para un troncal más que todo más capacidad con menor espectro menor cantidad de tiempo de latencia mayor capacidad de procesamiento en realidad tú no lo vas a ver como megas los clientes lo van a sentir la experiencia A-Fiber es un cable de red eso es lo más apropiado que yo les puedo dar como un resumen A-Fiber literalmente es un cable de red entonces eso permite obviamente una eficiencia mucho mayor justamente para la operación del radio perfecto ya tiempo no tenemos me pasé justamente el tiempo que estimaban los 40 minutos disculpen por haberme extendido más de lo programado por mi parte agradecerles enormemente el tiempo este video lo voy a publicar también en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan acceder consultar o compartir con otros usuarios igualmente estamos desarrollando próximos webinars que están publicados en nuestro foro y estamos trabajando justamente en un webinar de laboratorio de Airmax punto multipunto que creo que si no me equivoco es de durante febrero voy a tener una solución punto multipunto para responder preguntas técnicas básicamente de operación de los radios en general y obviamente aclarar dudas así que los que están en la parte técnica y quieran participar es totalmente gratuito y bueno les dejo un fuerte abrazo muchísimas gracias por acompañarnos y siempre estén atentos a nuestras comunicaciones de nuestras redes sociales ahí vamos a ir compartiendo también todos nuestros avances y próximos seminarios cualquier consulta técnica que quieran hacer recuerden que siempre tenemos el foro mi compañero Ricardo no los pudo acompañar pero Ricardo es el administrador del foro él está permanentemente en línea verificando los casos y revisando algunos detalles caso a caso que tengan digamos algo peculiar así que particularmente por el foro estamos trabajando mucho con los usuarios y los invito siempre a que puedan participar y compartir sus experiencias desde ya nuevamente un fuerte abrazo y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta luego gracias gracias